A la verga lo va a mandar y luego ¿Qué más irá a inventar? Que si fue ser tanta salida Todavía quiere hablar Chico, chico, es un puta padre Le mentó la madre al papa Le mentó la madre a Fox Le mentó la madre a Obama Ángeles ríe a trozos Y luego Aquí se la irá a inventar Después de tanta jalada Todavía quiere hablar Chico, chico, es un gran tronco ¿Cómo dice la rata? Después de tanta jalada Todavía quiere ganar Chico, chico, ya se la aprendieron Después de tanta jalada Esas pinches palmas Después de tanta jalada Todavía quiere ganar Chico, chico, es un gran tronco Qué bonito se oiga, se oiga con huevos Después de tanta jalada Todavía quiere ganar Chico, chico, la última vez Con huevos Después de tanta jalada Después de tanta jalada Palmas de la raza de Tijuana Cuando era niño Mi cepa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi Quiero que seas Arquitecto o doctor Quiero sentirme orgullosa de mi Y quizás llegues algo ¿Qué me dijo que no? ¿Qué me dijo que no? ¿Qué me dijo que no? Y aquí me tienes en la red Cuando en la espera comence la chaqueta Mi gente me mandó a amar Y aquí me tienes en la red Y aquí me tienes en la red ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas! ¡Vamos a dar pinches palmas! ¡Vamos a dar pinches palmas de iguala no mames! ¡Vamos a dar pinches palmas! ¡Vamos a dar pinches palmas! ah 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 ah